Pasamos en re menor. Pasamos juntos. 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 Yo lo hago solo Acentos Y que me importa que criticen, que no entiendan Que me digan que estoy loco Si yo Yo lo hago solo Trompetas Rápida Pa, 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 pa Pa, para, pa, pa, pa Rápida Pa, 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 pa Rá, 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 rá Rá, rá, rá Pa, 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 pa Pa, pa, rá Pa, 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 pa Pa, pera, pa, pa Pa, pa, pa Pa, 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 pa Coro Voy a perder la compostura Delante de ti Voy a cantar, voy a danzar, voy a reír Y no hago solo Voy a perder la compostura Delante de ti Y que me importa, que me importa Yo lo hago solo para ti Repite Yo lo hago solo para ti Repite Yo lo hago solo para ti Desarrollo Dos, tres y Pa, 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 pa Pa, 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 pa Pa, 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 pa Pa, 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 pa Ma, 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 ma Libertad, el Dios, vida, lo son, aleluya, aleluya, vida nuevo, fe, paz, consuelo, libertad, libertad. Oh, aceite fresco está cayendo aquí, aceite fresco está cayendo aquí, pudriendo yugos, trayendo el libertad. Aceite fresco está cayendo aquí, aceite fresco está cayendo aquí, pudriendo yugos, trayendo el río de ti, intermedio. Como mi justo poderoso, grande, fiel, bueno, lindo, 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 los cielos se abren. Aceite, desciende, trae libertad, libertad, libertad. Oh, aceite fresco está cayendo aquí, aceite fresco está cayendo aquí, pudriendo yugos, trayendo el libro. Aceite fresco está cayendo aquí, aceite fresco está cayendo aquí, pudriendo yugos, trayendo libertad. Ese, desciende, intermedio. Intermedio. Por aceite fresco está cayendo aquí, aceite fresco está cayendo aquí, pudriendo yugos, trayendo el libro. Cuántos sontandos, recién triplazos, trayendo el libro. Aceite fresco está cayendo aquí, pudriendo yugos, trayendo el libro. El santo fejo está cayendo aquí Muriendo yudos, trayendo libertad Intermedio Intermedio otra vez Final Y así termina este